¿Qué es la situación? Número dos, aquellos pacientes que llegan a la sala de traje hay que saberlos identificar porque si no nos llegan a la sala general y estos pacientes nos contagian el 90% de los trabajadores. Y la número tres, para hablar de los tres más importantes, que se proceda a aislar a los trabajadores que o están positivos o se les hizo un examen y están esperando resultados. ¿Por qué el problema? Que estos compañeros contagian entre 5 y 10 trabajadores más cuando permanecen en el área de trabajo. El problema es que se le hace un examen y quedan dos semanas esperando resultados. Y el otro problema que tenemos es que el Seguro Social, usted va a hacerse el examen como trabajador 21 días. Se hace el control, dice el protocolo. Resulta que usted en los 21 días sale positivo todavía. El Seguro Social ya no lo incapacita. El Seguro Social lo manda a trabajar irresponsablemente, violentándole el derecho a la salud y a la vida al mismo compañero en ese momento. En cuanto al tema de los fallecimientos, muchas personas del área de la salud, en este caso de enfermería, pues sobrepasan algunas edades establecidas que ya se consideran de riesgo para que les den contagio. Excelente esa pregunta. Mire, yo le he venido pidiendo a la autoridad. Aquí se emitió una disposición por Sinajer que dice que todas las personas mayores de 60 años o aquellas personas que tengan una patología de base no vayan a trabajar. El problema es que el mismo disposición dice que a excepción de los asistenciales, o sea que si una enfermera puede tener cáncer, puede tener diabetes, puede estar complicada en los últimos días por cualquier patología de base y tiene que seguir trabajando. Entonces se expone al trabajador. Es importante que tomemos decisiones. Mira, aquí lo que decimos es, pero es que no hay más recursos. Ah, entonces estaremos nosotros suicidando al compañero si lo mantenemos en esa área de trabajo. Y al mismo tiempo también al público que asista a los hospitales. Por supuesto, esa es la realidad que tenemos nosotros en este momento. Sabemos que esta pandemia nos está dejando situaciones bastante complicadas en el país y todos los días es una experiencia nueva. Yo por eso le pido a la población hondureña que doblemos rodillas y pidamos que le dé sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones en estos momentos difíciles. Rápidamente el tema de la falta de hospitales, la falta de agilidad para atraer estos hospitales móviles. No, esta es una situación que la verdad es lamentable en el país. Esperamos nosotros que si la justicia terrenal no pone orden en este sentido y no lleva a los tribunales, a los verdaderos responsables de toda esta situación que están manejando, esperamos que la justicia divina caiga sobre ellos. ¿Sería muy tarde que los traiga ya para finales, mediados de julio? No, yo creo que eso no tiene razón de ser. Es importante en este momento que nosotros tenemos un desborde de los hospitales. Después no necesitamos hospitales móviles en el país porque eso sería más que todo para callarle quizás la boca a la misma población que en este momento clama porque hay un sistema de salud eficiente en el país. Gracias.